Pues Everton, Chelsea. Me quiero comenzar esto en Woodison Park. Lo tenemos aquí ya, al comienzo del partido. Vale. A ver qué nos planta el Everton. Jugamos de blanco. Y jugamos a la intención de ganar y de que el Liverpool, al del Everton, se siga alejando. O al menos mantener la distancia con ellos. No sé si el Everton podría dejarse ganar para eso. Nada, no creo. Está sexto el Everton. No sé si aspira a meterse en Champions, pero bueno, en Europa League, por supuesto. Vaya balón de Havertz. Vaya baloncito de Kai Havertz. Ojo que la juega... Tienes Calanoglu. Traes con Tom Davis. B. Gregor aguanta, pasa para Macías. Calanoglu apareciendo desde izquierda. Le cerramos. Bien. Ojo ese centro que... Vale, lo vamos a secar. No, sin problemas. Havertz. Que va el largo a Werner, pero ha cortado. Mata. Mata a ese central, pero... Bueno, ha cortado ahí un buen pase, eh. Va a Werner solo. Ojo abre para Ziyech. Parciendo por derecha. A Rocky. Deja a Havertz. De espalda a Havertz. Quiere poner un centro sin sentido. Y fuerza saque de banda. Ficardo perera con Kai Havertz. Goberner con Cantela frontal. Pogba ahora dentro del área. Pogba que no aguanta, saca el disparo. Y Orsen que despeja a corner. Ziyech la pone. Nadie al remate. Saque de banda. Y lo vamos a volver a intentar. Ziyech. Atrás para Opovencana. Juega con... Canté. Havertz que... Quiere otro balón más. Havertz esta que no da una, tío. Havertz no da una, tío. Increíble. Y me marcan la contra de Everton. Gol de Alan, tío. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Ha entrado... Ha entrado de hecho la jugada aquí el Everton de... De la vida. Ha entrado de hecho la jugada de la vida. Ante. Abre para Ziyech. Ziyech atrás con Ricardo Pereira. Estamos perdiendo ahora mismo contra Everton. Ha llegado una vez. Va a jugar. Que ha sido increíble, vaya. Ricardo, ¿qué estás haciendo, tío? ¿Quieres pasarla ya, tío? Había tenido la oportunidad de pasarla al medio. Y le acabas perdiendo Ricardo Pereira, de verdad. Que estamos jugando, tío. Madre mía, tío. Madre mía, madre mía, tío. Es que no entiendo a qué estamos jugando. No entiendo qué está haciendo Javits. No entiendo qué está haciendo Ziyech. No, no, no lo entiendo. Y el gol del Everton, pues... Pues ya me dirás, tío. El gol del Everton. El gol del Everton. Ha sido una jugada en tres pases. Ha cogido, de repente ha llegado Alan. Gol. Increíble. Y a nosotros nos cuesta la vida generar una ocasión. Se lo planta bien en ese bloque defensivo, tío. Es posible entrar. Ha pasado ahí. Ha tirado posba, creo. Y ha rechazado otra vez la defensa, como siempre. Porque están encerradísimos y marcas a haber hecho. Hostia, tío. Qué pesados, tío. Todos los equipos se meten ahí atrás y... No conseguimos generarle en ninguna ocasión, tío. Ha marcado Havertz por insistencia. Por pesadez. Por... Porque no se va llevando un rebote. Baza posba, deja para Kanté. Este con Havertz. No sé, lo cortan otra vez, tío. Nos cortan todos los pases, eh. Cortan todos los pases que damos. Kanté. Con Havertz. Havertz que la pierde ahora delante de Matas. Pero quién es el Matas, este tío. Que va a quitarnos todos los valores. No se mata, este que nos va a quitar todos los balones. Bueno, valor largo que no llega a nada. Y a seguir. Kanté. Diego Carlos. Balón para Guamecano. Los balones, los Guamecano, tío. Sigo sin entender yo a día de hoy. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Esos balones, tío. ¿Por qué esos pelotazos sin sentido? Va a salir Mount. Va a salir Dan Belé. Y voy a sacar a James porque Ricardo Pereira está muerto. Va, un queda de arriba. Espera el rechace. Dembélé tira mediagonales. Y demarca T. Y ya está. Y que los extremos se quedan arriba. Que los extremos no bajen a defender. Quiero ganar el partido. Estoy doy en rama en el Everton. Recupera a James. Que juega con Dembélé. Estoy con Mason Mount. Ram Mason Mount. Madre mía. Estaba presionadísimo Kanté. No entiendo esos movimientos. ¿Qué estamos haciendo? La verdad que a veces me pregunto a qué juega el equipo. Aún peor que a United, tío. United no hace absolutamente nada. De repente llega y marca gol. Vale, parece que podemos salir ahora. Mason Mount. La Pulisic. No, no. La Pulisic. Mount. Balón para Werner. Nada. Balón para Werner. Ese balón que das ahí por arriba a Werner. Que no es un balón al espacio. Es un balón perdido. Werner no va a ganar por arriba a los defensas del Everton. Pero va, vamos a tener la última. Vamos a tener la última. Si no se duermen. No se duermen, claro. No las juegues atrás. No las juegues atrás, hijo. No las juegues atrás que es la última del partido, tío. Una vez ha llegado el Everton. No sé muy bien cómo. Y no se ha empatado. Y no se ha sacado un empate llegando una vez en todos los partidos. Pues no sé muy bien cómo. Pues tócate los juegos. Tócate los huevos. Everton. Como teníamos ahora partidos fáciles. Pues venga. A empatar contra el Everton. Los partidos de hoy en simulación visual. Han sido lamentables. Hemos empezado contra el Arsenal. Al que hemos ganado por un gol. Hemos empatado a cero contra el Salzburgo. Hemos perdido contra el Manchester United. Hemos empatado contra el Olympique de León. Hemos empatado contra el West Ham. Y hemos empatado contra el Everton. Es que hoy. De 4, 5, 6 partidos en simulación visual. Hemos ganado uno. Y hemos ganado uno de seis. En simulación visual. No lo entiendo muy bien. ¿Por qué? Porque antes de esto. Pues un 5-0 al Wolfsburgo. Un 2 abajo contra el Leicester. Vale. Pero un 2-0 después en Liga. 4-0 al Wolfsburgo. 2-0 al Liverpool. Estas rachas. No las entiendo. Ahora es la racha de no ganar. Ahora es la racha de no ganar. Ni un partido en simulación visual. O de repente. Pues cogemos y le metemos 3-0 al City. Es que no lo sé. Es muy raro esto. Average no da una. Pues puede ser que si en el partido de Average. Haga un hat-trick. No lo sé. Porque el juego está haciendo cosas bastante raras. ¿Por qué algo que funcionaba. Ha dejado de funcionar? ¿Y mis jugadores ahora además. Son mejores que antes? Pues no sé. No lo sé. No lo sé, tío. Yo no lo sé. Después de enfrentarnos al City. Me voy a enfrentar a United. Pero claro. Es que si no he ganado al City. Tampoco. Me ha leído mucho. Notaciones. Pues no. No voy a hacer notaciones. A ver si las hago después. Porque United en principio. Va a tener el mismo cansancio que nosotros. Limpio. El City. Que sale con Ederson en portería. Yo cancelo. Rubén Díaz-Laport. Zinchenko. Rodri. Yorginho. Y Kevin de Rubin. Y arriba Bernardo Silva. Najim Sterling. Y Chiro. Y Movilet. ¿Ganaremos al Manchester City? Pues no lo creo. ¿Visto lo visto? No lo creo. Pero no creo. Que bueno. Igual de repente. Coge el equipo. Reacciona. Y le metemos tres al City. No sé. El estilo del juego del City también es diferente. Va a dejar más espacios. Vamos a poder generar más ocasiones. Y a partir de ahí pues. Vamos a poder marcar más. Mira esta contra. Pues Pulisic. Por el centro para Werner. No va a llegar a rematar. Porque el centro para Werner. Pues no sé yo. Si tiene mucho sentido. Entrando desde atrás. Pues va. Va entrando. Porque ponerle un centro a Werner. Con Rubén Díaz y las portes centrales. Tío si Werner va a rematar. No sé. Pulisic. Pesa un poco antes de hacerlo. Gante. Con un pobecano. Gante de nuevo. Toca con Pogba. Mira el espacio que había ahí. Claro que sí. Silwell. Silwell que retrocede. Silwell. Va a conseguir pasar a Pulisic. Pogba que vuelve a tocarla allí. A Silwell. ¿Qué haces Pogba? Va gírala. Busca otro pase. Que me importa además. Va tendría que haber buscado un pase. Vertical. Pero nada. Ben Silwell. Ben Silwell ha sido un pase horizontal ahí. Sin sentido. Todos los jugadores del City. Ahí posicionados. Porque estaban presionándole. Joder eso. Bueno bueno bueno. Rebote en las carambolas. Y el balón que le ha llegado a Donnarumma. Pues muy bien. Pogba con Bernal. Este con Havertz. Abre para Ricardo Pereira. Es que hacen todo el rato la misma. Hacen todo el rato la misma de avanzar y chocarse con la defensa. ¿Qué están haciendo? No entiendo qué hacen. Havertz. Atrás con Canteo. Pomecano ahora. Tiendo para Diego Carlos. Pogba con Havertz. De nuevo por Pogba. Va que la pierde. Porque es que hacen todo el rato lo mismo tío. No saben regatear tío. No saben pasarla antes de que se choquen con un jugador. Con un defensa contrario. Mira el hueco. Mira el hueco. Ha cortado Diego Carlos. Pero madre mía el hueco que se había formado ahí. Estaban entrando solos. Mirad el cansancio del jugador de City. Ese cansancio tenemos que aprovecharlo a nuestro favor. ¿Qué hacemos? Y es que la gira. Se ha acabado la primera parte. Y no hemos tirado ni una vez. Pero es que este es el problema que estamos teniendo en todos los partidos de hoy. Que no llegamos. Es que no llegamos. Ya, voy a dejar a los defensas detrás. A los laterales detrás. Y a ver si los de arriba se apañan y hacen algo. Le voy a decir a los de arriba que se queden arriba. O al menos que no bajen a defender. Que se queden en apoyo defensivo básico y ya está tío. Que se queden tanto Ziyetsu como Pulisic arriba. Más descolgados. Vamos que cuando tenían que subir estaban arriba tampoco. No sé si esto va a cambiar mucho. Lo único que va a producir es que se desgasten menos. Estaba entrando Pogba, tío. No han visto Pogba, de verdad. No habéis visto Pogba. Averton Werner salva. Salva Ederson. Y ha tirado Ziyetsu al palo, tío. Flipo, de verdad, eh. Flipo, tío. Que ha sido clarísima que acaba con... Ziyetsu tirando puerta vacía al palo. Al palo y fuera. Qué bien ahora, qué bien ahora, tío. Qué bien ahora, tío. Qué bien ahora, tío. Qué bien ahora, joder. Empieza a notar el cansancio, ¿no? Empieza a notar que los jugadores de City están muertos, ¿no? Ahora. Te digo. Error en salida del City. Lo hemos aprovechado para marcar. Y a ver si tienen otro ahora. Míralo. Pulisic, no pierdas, tío. Busca Chilwell, claro. Mira al medio, mira al medio. Está solo. Está haciendo Chilwell, tío. ¿Qué se quiere ir? Todo el equipo Chilwell. Ya encima no está en su sitio y cogen el espacio. Está haciendo Chilwell. Despeja un poe amecano. Que ha pasado fuera de juego. Podrías haber dejado la jugada perfectamente si iban a haber Chibernet. Hola, señor referí. ¿Por qué? ¿Por qué has pitado? ¿Por qué ha pitado el referí? ¿Por qué ha pitado fuera de juego el árbitro? No sé. Voy a quitar. He quitado a Pogba y a Zijic. Por resistencia. Pulisic. No va a aguantar demasiado. Diego Carlos tampoco. Bueno, sacamos a Romagnoli aquí por Diego Carlos. Estamos ganando al Manchester City. Después de una serie de partidos lamentables. Claro, también hay que decir que mirad cómo está el jugador del City. No sé a qué viene este cansancio. Pero está muy, muy quemado. Guamecano que se cree lateral. Pasa para Havertz. Havertz el pase para Werner no va a llegar. Él rechace a Pulisic. Pulisic que no sé qué hace tan poco. Ha hecho la de Chilwell antes. Meterse para adentro y chocarse con el defensa contrario. Sin pasarla y sin hacer nada. Prende un balón. Ataca al City. Minuto 80 del partido. Vamos a ver Bernardo Silva. Ha cortado ahí el centro. Va a ser córner. Ha salido Fouten. Ha salido Mendy. Nota mucho que han salido porque son los que mejor están. Y Bernardo Silva que tira al palo. Bernardo Silva que tira al palo. Madre mía. Lo bueno con la presión del City, tío. Lo normal que la regala. ¿Qué estás haciendo, tío? Cada vez que vea que coge un balón así. Me voy a meter a jugar, eh. Os juro que cada vez que vea que coge un balón así. Voy a entrar yo a jugar. No me digas que le has hecho penalti. No me digas que le has hecho penalti, tío. Le has hecho penalti, tío. Y todo viene del despeje de mierda de Donnarumma, tío. Que nos está presionando el City alto. Pues claro que nos está presionando el City alto. Pues toma, tío. Pues te jodes. Pues te jodes porque lo paro. Pues te jodes porque lo paro, tío. Pues te jodes porque lo paro. Otro corre para el City que está apretando. Está el City muerto, tío. Está el City muerto. Está el City muerto. Queremos robar un balón y salir arriba. Que no nos alcanza. Dale arriba, dale arriba. Joder. La ha tirado completamente fuera. Bueno, por lo menos se pierde el balón ahí. 3 a 3. Victoria 3 a 3 en oportunidades. El partido que lo ha dado 1-0. 1-0. Victoria frente al City. Parando un penalti. Está el tiro inmóvil. Madre mía. Madre mía. Madre mía, tío. Madre mía. Están tirando cohetes, tío. Bueno, estarán celebrando que he ganado el partido del City. No sé. Hemos ganado el City después de una racha de partidos lamentable. Y mantenemos el primer puesto en la Premier. Pero ahora viene nuestra bestia negra. Porque nuestra bestia negra es el Manchester United. Es el equipo... Más pesado de la historia. El United es el equipo más pesado de la historia. No tengo uruguayos. No, no tengo uruguayos en plantilla. El United es un equipo... Que tiene una efectividad... Irreal. Porque la efectividad que tiene el Manchester United... Es completamente irreal. ¿Vale? Y contra esta efectividad que tiene el United... Pues hay que intentar... Dar la cara. El United va a marcar gol. Tenerlo claro. Siempre marcan. Sacan goles de la nada. El partido que hemos jugado antes... Han sacado dos goles... De la nada. Se ha sacado un penalti. No sé dónde ha salido. El otro gol ahora mismo... No recuerdo ni cómo fue. Pero vamos que... Un fallo de Chilwell creo. Que le dejó toda la banda a correr. Pues eso. Que United se saca goles de la nada. Es un equipo... Muy... Muy problemático. Que ya nos ha ganado. Y que no quiero que nos vuelva... A ganar. Creo que jugamos... Creo que no jugamos un mal partido contra United. Pero... Pero marcaron esos goles que... Que nos jodieron. Los goles salidos... De la nada. Voy a remitir 11. En el cambio de Upamecano por Romagnoli... Por una cuestión de cansancio. Y ese factor cansancio... Puede ser importante... Para este partido. Martial un poco cansado. Correa. Brozovic. Bruno Fernández. United... Hace rotaciones también. Juega Toancebe. Juega Fosu Mensa. Incluso Brozovic. Creo que nos titulará en el equipo. Hacemos rotaciones... Bueno... United más que nosotros. Y tenemos que aprovechar ese cansancio. Acabo de marcar el United de la vida real. Ojo. United de... Está regular, eh. En la Premier. Tengo ganas que lo revientes. Yo también tengo ganas de reventarlo. Porque es un equipo con una suerte bastante importante. Con una efectividad demasiado alta. O por encima de lo real. Es que es una efectividad irreal la del Manchester United. ¿Recordáis? No sé si fue la pasada temporada en este modo carrera. En las semifinales de la Champions me metió cuatro goles de la nada. Es que de la nada me marcó cuatro goles. Uno de penalti. Otro de no sé qué. Tiro libre David de Gea. ¿Qué estás hablando de tiro libre David de Gea? Tiro libre Bruno Fernández. Vale. Ahora sí tiene bastante más sentido. Voy a entrar a verlo. A ver qué hace. Marcará Bruno Fernández. Oh, ho, ho, ho. No ha marcado, pero ojo. Mira, voy a aprovechar para ponerlo de los extremos. Que se libere un poco más. Que los laterales que se queden atrás. Vamos a aprovechar para poner eso y volvemos a la simulación. Juega Romagnoli. Chilwell. Lo giramos. Ahora es Werner. Espacio para Zilets. Se toca con Havertz. Ojo de balón para Pulisic. Intentaba pasar a Pogba. No lo consigue. De nuevo ahora a Havertz y pierde. Pierde el balón Havertz. Lo de pierde el balón Havertz es una frase que estoy repitiendo demasiado. No me gusta. Bueno, 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 Bruno. Bueno, Bruno aquí destrozando a todo el mundo. Vale, ha aparecido Diego Carlos. Y ha frenado a Martial. No, Bruno. Werner busca el largo a Pulisic. Va a llegar Christian Pulisic. No va a poder poner el centro. Pero va a ser el córner. Va a poner Zilets. Remate nadie. En la frontal ahora cante. Balón para Zilets otra vez. Está fuera de juego. Fuera de juego de un jugador que está volviendo del córner, tío. Es que me parece un error. Me parece un error bastante importante. Y un error. Lo de corregir. Ojo. Bien avanzado a Pogba ahí en la conducción siempre. Ataco a Chilwell. Va Pulisic. Pulisic te va a sacar el centro. No va a llegar a Havertz al remate. Y ojo que lo va a intentar ahora el United. Que sale rápido siempre. En 72. Brozovic. Van de Beek. Ando para Teles. Corta Diego Carlos. Sí. Recuperamos y salimos. Diego Carlos busca el largo a Timo Werner. Werner. Atrás con Pulisic. Pulisic el disparo. Rechaza la defensa. Recupera Canté que juega con Havertz. Havertz. Deja atrás a Ricardo Pereira. Para dentro portugués. Balón para Werner. Dentro de la línea de fondo Werner. Ha acabado perdiendo. Tenemos muchos balones dentro de la área, tío. Dentro de la área hay que ser más rápidos, tío. Hay que ser más determinantes. Hay que estar más veloces. De piernas y sobre todo de cabeza. El United no está cansado. No está como el City en el partido anterior. De hecho, no sé por qué el City estaba tan cansado. Pero lo estaba. Y ahora, sin ese cansancio, pues no se va a notar la superioridad como hemos podido tener antes durante unos minutos contra el City. Pero igualmente creo que podemos seguir compitiendo en venga a United y podemos marcar un gol. ¿United ha llegado a tirar? No lo sé, pero mira. Jugada de la nada. Vale, se ha equivocado Rashford clarísimamente. Clarísimamente se equivoca Marco Rashford. Havertz. De avanzamiento se deja para Zijic. ¡Míralo, Havertz otra vez! ¡Claro que sí! Ahí está. El gol. La combinación. Entre Kai Havertz y... Jaquín Zijic. ¿Quién nos da el gol? Havertz. ¿Ha pasado de no aparecer? Ah, de repente abarcarle al City y al United. Y de momento nos ha dado una victoria contra el City. Vamos a ver si de repente hay unos resultados contra el Manchester United. Que ojalá, ¿eh? Que ojalá porque le tengo ganas. Juega United. Juega Correa. Atrás para Fosumensas. Brozovic. Abre para Correa. No va a llegar el argentino. Y yo voy a ir echando un ojo. Vale, vamos a aguantar una jugada más. Romagnoli está muy cansado. Él está muy cansado. No sé quién han puesto en el banquillo. Tendría que mirarlo ahora. Fue a Correa. Le docho quien es. Kovacic. Por su mensa. Por el centro. Cortamos. Y Pulisic que sale ahora arriba. Pogba. Con Cristian Pulisic. Deja atrás para Romagnoli. Pogba lo va a buscar a Pulisic. Con Pogba. Pogba busca el apoyo. Llega a Zietz. Y Zietz que tira. Y marca 0-2. Marca Jaquín. Zietz a pase de Paul Pogba. Y ahora sí el United se va a ir. Se va a ir para casa. Se va a ir para casa. Calentito para casa. Tomori al campo. Tomori al campo. Neves al campo. Neves al campo. Vamos a empezar a confiar un poco más en... En el portugués. Y Dembélé arriba. Dembélé tira a mediagonales. Neves. Espera el rechace. Y aquí Tomori no hay nada que decirle. Cambios hechos. 15 minutos para el final. Y estamos ganando 0-2. En Ultrafort. Y ojo porque Carlos él se ha suscrito. Pero bueno Carlos. Pero bueno Carlos. Tercer mes ya de Carlos tío. Qué grande. Muy grande tío. Muchas gracias tío. Muchas gracias Carlos. Qué grande tío. Ojo, ojo. Está jugado. Ojo está jugado. Pulisic se planta solo. Y el rechace que le cae a Neves. Porque Pulisic no sé qué ha hecho. No sé si ha tirado y ha rechazado el tiro. No sé si directamente de qué ha rechazado. Y le ha llegado a Neves. Pero Neves que vuelve a aparecer. Ojo Neves que igual le dice la cruz demasiado pronto. Puede dar más cosas. Por buen Neves. Por buen Neves que marcó. ¿Por qué no ha marcado contra el West Ham? Creo que marcó. Marca ahora el United. Porque ha sentenciado el partido. Porque esto acaba aquí queridos amigos. 0-3. Acabamos de ganar a Manchester United. En Old Trafford. Calentitos, eh. Calentitos para casa. Calentitos para casa los del United. ¿Eh? ¿Dónde está la efectividad del United? Que ya la vea. Me gusta mucho tu modo carrera. Pero necesito que el Madrid se deje puntos. No, está feo, Carlos. Está feo el Madrid hoy. Espero que gane. Espero que siga con esta racha de victorias. Aunque no esté desplegando un gran juego. Pero, hombre. Está consiguiendo victorias. Queda un partido para acabar el año. Y antes de eso tenemos aquí un par de jugadores que quieren subir. No me he quedado con el nombre. Harley, ¿no? ¿Era este? Morgan Harley. 17 años. 53 en media. 75, 83 en potencial. O sea, Morgan Harley. Si te quieres ir, ahí tienen la puerta. Y el otro es Arthur Bolton. 58. Potencial 82, 88. Edad, 17 años. Hombre, a ti sí te voy a subir. A Arthur Bolton sí lo voy a subir. Al otro no. Al otro no, porque el otro está todavía muy verde. Si se quiere ir, ahí tiene la puerta. Va ganando el Granada. Va ganando el Granada. Ojo. ¿Contra quién está jugando el Granada? Me alegro por Tapia que el Celta esté ganando tanto últimamente. Renato Tapia, jugador peruano. Yo recuerdo a Miguel Quintana diciendo que Tapia era un muy buen fichaje, un fichaje muy interesante para el Celta este año. Y parece que ahora lo está demostrando. Bueno, queda un partido para acabar el año. Hemos tenido una racha bastante mala. Porque la racha ha sido bastante mala. Pero hombre, vamos a cerrar ganando al City y al United. Así que, hombre, ha mejorado. Ha mejorado claramente. Por cierto. Por cierto. Por cierto, Manchester United rival en las semifinales de Carago Cup. United de... Es que no nos quitamos al United de encima, ¿eh? El Tottenham se ha cargado a Liverpool. Y bueno, ya de lo que quedaba City, Tottenham y United... Tres equipos... Tres equipos top. Tercero, cuarto y quinto, respectivamente. Me daba igual uno que otro, la verdad. Bueno. Habrían preferido no enfrentar más a United, pero... Pero viendo ya el nivel, tampoco me importa demasiado. Tenemos un partido contra el Cardiff, que es vigésimo. Antes enfrentamos al Fulham en la FA Cup. Ese partido contra el Fulham... Lo señalo claramente para los suplentes, ¿eh? Yo creo que ese partido hay que señalarlo claramente para nuestros suplentes. Mira, voy a poner a Miss O'Mama en este partido. Y así en el siguiente, pues damos oportunidad a Giovanni Reina o a Rieke Puss o ya veremos. Es el último partido del año, así que después de esto, veremos un ojo a las estadísticas. Y hombre, el Cardiff está último, es primero contra último. Vamos a ganar y vamos a golear. Ogba, Werner, Werner, Werner. A TRIG de Timo Werner, y un gol de Polpo, va. O sea, tres puntos en este último partido del año. Muy bien. Muy bien. Iba a preguntar que contra quién jugaba en octavos de Champions y me acerté que no están. El Joliette juega contra la Real Sociedad, juega en Europa League. La Champions, ¿no? Vale, pues año acabado. Déjame ver la clasificación, por favor. Que a Sports. Está cargando, tranquila. La clasificación acaba, pues así. 21 jornadas. Llevamos 54 puntos por 51 del Liverpool. 45 suma el Tottenham. Sacamos 9 puntos al Tottenham, que es tercero. Sacamos 11 al City. 12 al Manchester United. Lo único que el Liverpool les acerca. Lo único que el Liverpool está ahí. Y al Liverpool lo vamos a enfrentar en la primera jornada del año. Bueno, ese partido nos puede dejar muy bien situados en Liga. Porque de ganar al Liverpool dejaríamos al segundo a 6. De perder el Liverpool no se empataría. Y de empatar, pues bueno, mantendríamos esa distancia de 3. Que no está mal. Hay oferta por Dujon Sterling. No, no me metas a intercambiar. No, no, no. Déjate de intercambios. Te pido 6 millones. Tú me pagas 6 millones. Y aquí cada uno lo suyo. Entre 5 y pedido 6. Y adiós. Thomas Lowton. ¿Quién eres? Pues eres un jugador que ahí se va a quedar, lo siento. Potencial muy indefinido. 45 de media solo. No, no, no. Estos jugadores... A mí me sobra completamente. Estos jugadores que te exigen subirlos al primer equipo. A mí estos mensajes y esto de que los jugadores te exijan subir al primer equipo. Es algo que me sobra completamente en el mundo carrera. No sé a vosotros, ¿eh? No sé a vosotros, pero a mí es esto algo que me sobra. Completamente. Bueno. Listo esto. Me quito la cámara porque voy a enseñaros las estadísticas de esta primera mitad de la temporada. ¿Por qué hago esto? No sé a vosotros. 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 Gracias.